Bueno, con mucho cariño para la mamita Octavia Suica Flores. Esta canción vamos a dedicar con mucho cariño y sentimiento a partes de seres queridos que están presentes. ¡Salud, salud! Felicia, sí, vamos con Cuba Quintucha. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! Porque te le tocó descontar Héctor, Richard, Bruno, Lucio, Gladys, y para mi mamita, Agrippina Flores. Así te recordamos con cariño, mamita Octavia Zuica, de día especial. Para mis tías, Diana Kuzzi, para mi mamita, Eulalia, para mi tía Felicita, Guaywapuri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!